Gracias por responder a esta convocatoria. Cuando estaba sonando la música, los noté afinados, pero tímidos. Afinados, sí. Las voces afinadas, pero un poquito tímidos. Entonces vamos a dejar esa timidez. Así sentados, vamos a recordar lo que somos ante Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Al azar vuestras manos, batidlas ahí, y decidle que sólo Él es fiel. Al azar vuestras manos, batidlas ahí, y decidle que sólo Él es fiel. Terminemos con el coro. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Y ahora mis amigos, demos un saludo a aquella a quien Dios encargó formar a su propio Hijo. Y por eso, modelo de catequista, misionera, predicadora, docente, María Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, vamos a empezar con una palabra que yo creo que nos ha visitado a muchos de nosotros, la palabra perplejidad. La perplejidad es la sensación que usted tiene frente a un desafío que le rebasa, que usted no logra terminar de entender y no sabe por consiguiente cómo actuar. La perplejidad es como un estado de shock, literalmente un estado de impacto. Y creo que muchos de nosotros hemos encontrado noticias lejos o cerca que nos conducen a la perplejidad. Voy a dar tres ejemplos sencillos y rápidos. Lo que está sucediendo con el tema de los suicidios. Les comentaba a algunos amigos que un compañero de clase de mi sobrina, que se graduó este año en psicología, un compañero de clase, por consiguiente un muchacho, se suicidó. El suicidio nos causa perplejidad. ¿Qué ha vivido esa persona? ¿Qué la llevó a esa decisión tan drástica? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué se hubiera podido hacer? Eso nos causa perplejidad. Otra noticia, esta vez de tipo histórico. A raíz de una decisión de la Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos, se ha suspendido el criterio legal que había en ese país en el sentido de que no se podía declarar crimen el aborto. Eso fue lo que hizo la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos hace pocas semanas. Mucha gente sale a protestar a las calles el derecho a abortar. Ya eso nos causa un poco de extrañeza. Sobre todo porque algunas de las personas que protestan son mujeres jóvenes que básicamente están reclamando el derecho de matar a sus hijos. Y lo reclaman con fuerza, con lágrimas, con rabia, ¿por qué no lo puedo matar? Eso nos causa extrañeza. Pero todavía hay algo que puede causarnos mayor perplejidad. Y es que el parecer legal, el dictamen legal que autorizó el aborto, despenalizó el aborto en Estados Unidos, conocido como un conflicto Roe vs. Wade. Eso sucedió en 1973, es decir, hace unos 50 años. Y durante estos 49, casi 50 años, se han abortado cerca de 62 millones de niños en Estados Unidos. cuando uno piensa cuando uno piensa lo que son 62 millones de seres humanos asesinados, uno puede quedarse perplejo frente a esa cifra y frente, repito, a la insistencia en el supuesto derecho a abortar. Y voy a seguir con Estados Unidos para mi tercer ejemplo de perplejidad. un presidente que es el segundo presidente católico en Estados Unidos, el señor Joe Biden, supuestamente católico, considera que es un día triste el dictamen de la Corte Suprema, ese que defiende la vida de los niños. Él considera que ese es un día triste. Un día triste. O sea, que está de acuerdo con el aborto. Claro que está de acuerdo con el aborto. Es católico y está de acuerdo con el aborto. Y busca una orden ejecutiva que es el máximo nivel de intervención que tiene un presidente en Estados Unidos, lo que se llama orden ejecutiva. Firma a los pocos días una orden ejecutiva para tratar de garantizar el acceso al aborto en toda la nación. ¿Y quién hace eso? Un católico que tengo que ponerle comillas retenidas. Y uno se queda desilusionado, frustrado y perplejo. La perplejidad también nos visita en casa. La perplejidad me la he encontrado yo cuando una mamá me dice, como me pasó hace unos pocos meses, quisiera hablar con usted y quisiera que mi hija hablara con usted. Mi hija tiene 14 años y dice que si fuera por ella se extirparía los senos. Ella se siente hombre y ella quiere quitarse los senos. entonces no nos sentimos preparados, muchos de nosotros no nos sentimos preparados para afrontar esa clase de situaciones. ¿Qué le dices tú a una niña de 14 años que te sale con una historia de esas? y luego está todo el tema legal. Cada vez más las leyes bloquean cualquier intervención en un proceso de una persona que se siente de otro sexo o que quiere cambiar de sexo o que es bisexual o lo que sea. ya en Estados Unidos por ejemplo se llevó o hubo que llevar a los tribunales el caso de una muchacha que decía en clase le decía a los profesores yo quiero ser tratada con los pronombres masculinos que en inglés sabemos son he es o sea es una muchacha que tiene cuerpo de mujer pero ella quiere que la traten como hombre y el profesor dijo yo no voy a hacer eso y entonces esta chica lo denunció ante el juez entonces nos preguntamos que está pasando con el mundo el mundo se volvió loco que fue lo que pasó que está pasando con la iglesia hay un sacerdote que anda por ahí haciendo ruido un norteamericano que anda haciendo ruido diciendo que tenemos que apoyar toda la población arcoiris por darle un nombre tenemos que apoyar a toda esa población jamás habla de conversión y solo habla de aceptar aceptar acoger acoger aceptar y cuando uno espera que las autoridades de la iglesia hagan algo pues resulta que el papa le escribe una carta diciendo te agradezco tu ministerio de misericordia y entonces uno dice esa es la misericordia eso significa tener misericordia entonces a cual iglesia católica pertenezco yo y por supuesto eso no me quita la oración ni la obediencia al papa pero esto nos deja perplejos y alguien tiene que decirlo alguien tiene que decirlo esa es la perplejidad y ese es el punto de partida ¿por qué estoy yo aquí? estoy aquí por la gentil invitación de Lucía que lidera esta institución pero estoy aquí ante todo para servir a quienes se sienten perplejos o sea que la pregunta a la que quiero responder es exactamente esa ¿qué hacemos con nuestra perplejidad? nuestra perplejidad frente a la familia porque en la familia también pasa eso son dolores grandes preocupaciones grandes desconcierto que muchos viven ¿qué debe hacer un docente? ¿por dónde empezar? y hay algo muy valioso que ustedes tienen y me refiero particularmente sé que el auditorio es diverso pero me refiero especialmente a los miembros de esta querida institución el Gimnasio Campestre San Pablo hay algo muy importante que tiene el Gimnasio Campestre San Pablo y es que quiere dar una respuesta institucional tener una respuesta aunque solo sea personal ya es algo muy grande pero que una institución como es el caso del Gimnasio San Pablo diga queremos dar una respuesta como institución yo les voy a decir algo y mi comunidad religiosa tiene colegios y tiene universidad que ustedes conocen yo soy dominico pero les voy a decir algo pero no se me llenen de vanidad por favor es la primera institución que yo veo que busca una respuesta institucional es la primera con los años que lleva este tema de ideología de género y de grandes confusiones esta esta es la primera institución católica que yo veo que tiene el deseo de dar una respuesta institucional y eso es grandioso y yo creo que es un ejemplo que tenemos que seguir otros ahí termina la introducción entonces ¿por qué estamos aquí ustedes y yo? porque vivimos en un mundo de desconciertos de confusión vivimos en un mundo lleno de perplejidad y nosotros mismos posiblemente hemos experimentado o estamos experimentando perplejidad ahí termina la introducción después de esta breve introducción la charla que les voy a compartir tiene tres partes para quienes están tomando sus apuntes los títulos al principio les van a parecer un poco extraños la primera parte se llama el poder de las palabras la segunda parte se llama el poder de las imágenes y la tercera parte se llama el arte del discernimiento como bien nos anunciaba Lucía ese es el centro de nuestra atención porque fíjate que el discernimiento es como tratar de ver mejor discernir en el fondo es eso ver mejor y eso es lo que queremos en medio de la perplejidad en medio del desconcierto ver mejor eso es lo que queremos entonces como es esta charla es la introducción que ya la dijimos lo de la perplejidad después viene el poder de que de las palabras después seguimos con el poder de las imágenes me preocupa la gente que no me responde y por último el arte del del discernimiento porque lo que vamos a descubrir es que nuestra perplejidad esta es una tesis fundamental dentro de esta charla y es que detrás de nuestra perplejidad hay una palabra tenebrosa y es la palabra manipulación y la palabra manipulación es la que hace que muchísimos especialmente muchísimos jóvenes se sientan primero confundidos y después tomando todo tipo de decisiones como la niña que a los 14 años dice me estorban los senos quítenmelos esa es una escena de la vida real no me invento nada entonces hay una manipulación el discernimiento en el fondo tiene un propósito que es desenmascarar la manipulación y liberar nuestras mentes amigos queridos liberar nuestras mentes de la manipulación de eso es de lo que se trata para eso estamos aquí y por eso agradezco a Dios que cada uno de ustedes ha respondido a esta convocatoria con una gran aclaración el discernimiento que impide que frena que hace retroceder que derrota a la manipulación el verdadero discernimiento porque esa palabra también está manoseada el verdadero discernimiento que derrota a la manipulación siempre es respetuoso siempre es caritativo y siempre es profundamente cristiano o sea que aquí no estamos llamando a que nadie caiga en violencia en insulto en sarcasmo en desprecio en burla o cosa que se le parece eso tiene que quedar claro desde el principio no es lo que queremos no es lo que nos interesa no queremos caer en nada de eso nada de eso que es desprecio sarcasmo insulto violencia pero tampoco queremos que nos hagan creer que la manera de no ser violentos es aceptar todo y tragar lo que sea ese es el discernimiento una cosa es que yo te respete y otra cosa es que yo tenga que estar de acuerdo contigo escriba eso que le conviene una cosa es que yo te respete y te respeto y no me voy a burlar de ti te tomo en serio y otra cosa es que yo tengo que estar de acuerdo contigo no yo no tengo que estar de acuerdo contigo y te voy a dar las razones por las que no estoy de acuerdo contigo y una sociedad que se precie de ser auténticamente una sociedad abierta una sociedad justa si quieres usar la palabra una sociedad democrática una sociedad que quiera seguir los pasos de una verdadera altura humana es una sociedad donde el desacuerdo razonable cabe y nosotros lo que tenemos que aprender se llama desacuerdo razonable y el desacuerdo razonable empieza con una realidad que se llama pensamiento crítico el pensamiento crítico es lo que impide que te manosee en la cabeza porque es muy peligroso que alguien quiera manosearnos el cuerpo a nadie le gusta que le manosee en el cuerpo pero si no te gusta que te manosee en el cuerpo no permitas entonces tampoco que te manosee en tu cerebro eso es lo que queremos impedir no queremos que nadie nos manosee el cerebro respetuosos vamos a ser pero una cosa es que yo te respete repito y otra cosa es que yo tenga que estar de acuerdo contigo entonces vamos con el tema del poder de las palabras publiqué hace unos años una charla que tuve en otro país eso fue en Perú el querido Perú si usted la busca en internet la busca en YouTube usted pone entre comillas la expresión palabras dragón o pone entre comillas palabras bandera y muy probablemente le va a salir un video de este servidor mío de este servidor de ustedes un video mío de este servidor de ustedes palabras bandera o palabras dragón yo le invito a que usted vea más extensamente la explicación que se da ahí pero yo le voy a resumir aquí lo esencial para nuestro tema palabras dragón y palabras bandera las palabras dragón y las palabras bandera son precisamente las que muestran el poder de las palabras porque la palabra tiene un poder impresionante para bien o para mal y luego vamos a ver que las imágenes que ese si es tema inédito por primera vez lo vamos a dar aquí en la fundación en el gimnasio Campestre San Pablo vamos a hablar del poder de las imágenes que es un tema que he venido preparando hace unos días y que ahora lo ofrezco en primicia para ustedes entonces palabras dragón y palabras bandera eso se llama el poder de las palabras que es una palabra dragón una palabra dragón pues los dragones todos sabemos que son son seres mitológicos que parecen como de la familia los lagartos pero lo típico del dragón es que es agresivo es fuerte es grande y arroja fuego entonces las palabras dragón que son son aquellas expresiones con las que nos achican con las que nos humillan con las que nos paralizan en las muchísimas historias de dragones que hay en las distintas mitologías una de las características de algunos dragones es que al aparecer el dragón la persona en vez de huir queda paralizada de miedo entonces las palabras dragón son palabras que se han convertido como en tarjetas rojas como en tarjetas que te sacan para asustarte entonces yo con mi tarjeta y tú te quedas paralizada y tú te quedas paralizado esa es una palabra dragón ejemplos de palabras dragón la palabra intolerante uy que le digan a uno intolerante no eso es terrible eso es una cosa terrible da una sensación de que me equivoqué en todo no sé nada he cometido un daño irreparable soy intolerante no sé qué voy a hacer de mí soy intolerante entonces es una palabra dragón es una palabra para paralizarte si ustedes han mirado debates sobre los temas morales de hoy temas morales como por ejemplo aborto eutanasia ideología de género verás como las personas que defienden estas ideologías utilizan continuamente palabras dragón no es que a mí me parece que la época de la intolerancia ya acabó y creo que usted no puede ser una persona dogmática esa es otra palabra dragón te voy a dar una pequeña lista porque no vamos a dar ejemplo de todas intolerante dogmático rigorista anticuado luego vienen todas las fobias homofóbico transfóbico autoritario patriarcal cuidado con la palabra discriminación usted está discriminando no no por favor no 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 puede ser está discriminando le sacaron la palabra dragón y frente a las palabras dragón la gente se paraliza ese es el papel de las palabras dragón las palabras dragón reemplazan la discusión por el impacto emocional que crean apenas te dicen lo que sucede contigo es que eres un homofóbico eres un homófobo soy homófobo si eres un homófobo soy homófobo y cada vez que lo dices te vuelves más chiquito hasta llegar a la chiquitolina soy un homófobo un homófobo no sé cómo me sucedió soy un homófobo es achicar al adversario no es argumentar las palabras dragón están diseñadas para no argumentar para derrotar sin batalla esa es una muy bonita definición de palabra dragón que no la había dicho antes las palabras dragón son el reemplazo de la discusión para derrotar sin batalla entonces apenas tú dices algo que no corresponde al discurso aceptado palabra dragón las palabras dragón tienen un gran efecto por dos razones para quienes les gustan esos temas de psicología y neurolingüística y ese tipo de cosas las palabras dragón tienen un tremendo impacto porque tienen un componente emocional altísimo número uno y porque tienen una aceptación social altísima número dos aceptación social quiere decir que todo el mundo concuerda en el significado y todo el mundo rechaza eso todo el mundo rechaza ser intolerante entonces tienen un consenso social yo no debería decir aceptación tachen la palabra aceptación que me equivoqué y pongan más bien consenso tienen un consenso social altísimo y tienen una carga emocional muy grande por ejemplo si te dicen que tú eres dogmático eso tiene una carga emocional muy grande porque quiere decir que tú eres un torpe que no sabe argumentar y que únicamente apela a afirmaciones del pasado de la autoridad del caso esas son palabras dragón ahora vamos con las palabras bandera llámanse palabras bandera usted se podría imaginar que es exactamente lo contrario son las palabras que por consenso social tienen una carga positiva y que por consiguiente van creando un ideal un ideal de hombre un ideal de mujer el poder de las palabras bandera es que van creando un ideal y cuando se crea un ideal se crea una ruta esto se entiende con ejemplos una palabra bandera preferida desde hace siglos lo nuevo a todos nos gusta lo nuevo mira es que este es el nuevo celular es que este es el nuevo sistema es que el nuevo negro es naranja bueno no se salen con cosas de esas no mira es que este es el nuevo pase de baile en tiktok nueva tendencia resulta que yo me volví creo que por mandato de dios esa es otra historia yo me volví tiktokero yo entré a tiktok en febrero de este año me ha servido me ha servido entre otras cosas me ha servido para ver que está consumiendo mucha gente cual es mi ejercicio preferido en tiktok bloquear 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 estoy bloqueando entre 15 y 30 personas por día no se cuando me sacarán de tiktok a ese ritmo pero tiktok es interesante además hay canales buenos eso también hay que decirlo canales buenos canales de apologética buenos me he encontrado canales buenos de literatura hay gente que está haciendo pequeñas píldoras de literatura en tiktok y son buenos y me gustan y estoy suscrito no por supuesto que no me avergüenza bueno pero lo que te iba a decir de tiktok es que en tiktok cada rato eso no los bloqueo pero me dan una impaciencia amigos si ustedes quieren tener más seguidores les quiero contar que hay una nueva tendencia nueva tendencia la palabra nuevo es una palabra bandera la gente no quiere repetir la tonadita la musiquita el bailecito que estaba de moda hace un mes en tiktok las cosas cambian más o menos cada dos o tres semanas ese es el análisis mío no me crean mucho yo no soy experto pero creo que no estoy desacertado en eso cada dos o tres semanas la cancioncita de moda o las cancioncitas de moda van cambiando si tú utilizas una cancioncita que estuvo de moda hace tres cuatro semanas la utilizas hoy no it sounds so old fashioned por favor pero que haces tú con esto ese bailecito ya eso pasó hace tiempo y hace tiempo fue hace tres semanas entonces tiktok es la fiebre permanente de lo nuevo lo nuevo ahora tiene que salir otra cosa además tiktok es la feria de la repetición ustedes se han dado cuenta de eso claro que se han dado cuenta entonces viene un chiste y hay unos chistes que son buenísimos otros plagados de vulgaridad bloqueados pero hay unos chistes que son muy buenos otros son un poquito crueles ¿les he hecho un chiste cruel? de tiktok si lo he hecho o no lo he hecho las monjitas fueron las que dijeron si, si, si es que este chiste es buenísimo es buenísimo pero es muy cruel es un señor que dice ya van dos días lloviendo y mi mujer mira y mira por la ventana si esto sigue así creo que le voy a abrir horrible o sea es un chiste es un chiste pero lo que me causa gracia de tiktok es que ese chiste yo me lo aprendí porque ya me ha salido como 15 veces y entonces lo representa uno es el famoso lip sensing ¿no? lip sensing es que tú aprendes a hacer mover la boca como si tú estuvieras hablando bueno lo nuevo o sea la feria de lo nuevo se llama tiktok nadie ni facebook ni instagram ni nadie ha podido alcanzar a tiktok en la feria de lo nuevo es una palabra bandera la nueva tendencia el nuevo baile el nuevo chiste la nueva celebridad las redes sociales están creando celebridades que duran tres meses y desaparecen es impresionante otra palabra bandera la palabra empoderada toda mujer debe ser empoderada las mujeres deben ser empoderadas empoderado casi no se oye hace unos dos o tres años se oían tanto la palabra empoderado como la palabra empoderada por ejemplo hay que empoderar a nuestra gente eso se oía prácticamente desapareció el vocabulario la palabra empoderar el verbo empoderar solo se utiliza en participio pasivo femenino singular bueno también plural para decir empoderada la mujer empoderada entonces como tiene que ser una mujer tiene que ser empoderada usted es una mujer si y como es soy empoderada bien está bien usted está muy bien la mujer empoderada porque le estoy hablando de las palabras bandera por lo que le dije las palabras bandera crean ideales y los ideales le dictan a las estudiantes que usted tiene a las hijas que usted tiene a sus hermanitas menores les dictan como tienen que ser sobre esto vamos a volver en la segunda parte que es la parte de las imágenes otra palabra la palabra independiente la palabra independiente no es que aparezca demasiado pero la idea de independencia se aparece ustedes han visto por ejemplo en esos reels o en esos shorts o en esos tiktoks fíjense todas las palabras que he aprendido yo ustedes han visto en esos videitos en esos clips cortitos han visto ustedes la cantidad de gente que saca videos que son como pequeñas meditaciones y para eso buscan los mejores locutores o sea hay gente que tiene una voz muy bonita entonces te dice el locutor he aprendido a tomar mis propias decisiones y son voces así profundas espero que esta voz con la que te estoy hablando te resulte tan agradable como esa voz que te saluda desde la red social he aprendido que tengo que pensar por mi mismo que no puedo darle gusto a todos he aprendido que solo hay una persona a la que realmente debo hacer feliz soy yo bueno esas meditaciones que parecen así como de un retiro espiritual pero que no hablan de Dios ni de Cristo esas meditaciones llenan las redes sociales es decir la parte que no llena el bailecito y la mostradera de carnes y todas esas cosas la parte que no está llena de eso está llena de estas meditaciones y esas meditaciones que te suelen predicar atiende solamente a lo que tú crees dedícate a tu propio camino porque nadie nadie puede vivirlo por ti jamás lo olvides yo creo que yo me puedo meter al locutor ¿cierto? con un entonces entonces estos locutores ¿de qué nos están hablando? aunque no dicen la palabra nos están hablando de independencia usted me cae muy bien lleva tres respuestas correctas por favor alguien que le suba el sueldo a ese señor oiga independientes entonces ¿qué es lo que nos enseñan? nos enseñan a ser independientes y cuando usted oye al locutor que le dice jamás trates de hacer feliz a otra persona que no sea a ti mismo eso suena hasta inspirador pero métale eso en el corazón a un muchacho de grado séptimo a una chica de grado octavo ¿qué pasa cuando esa chica de grado octavo ha oído a ese locutor que le dice nadie tiene derecho a dictarte lo que es bueno o lo que es malo tendrás que descubrirlo tú y aunque cometas grandes errores serán tus errores y serán parte de tu tesoro entonces si la niña de grado octavo oye que no tiene que atender a nadie lo primero que hace es ir al colegio diciendo a mí nadie me va a decir nada nadie me va a decir nada y llega un profesor de religión y dice la moral que es moral ni que nada la única moral que me gusta es la de ese locutor que habla de esta manera o sea usted se da cuenta del poder de las palabras que es lo que estamos diciendo aquí ese es el poder de las palabras bandera entonces cuando luego esa chica decide que ella por ejemplo es bisexual esta semana por lo menos yo me siento bisexual la otra semana no sé que seré pero esta por lo pronto esta semana soy bisexual claro esa chica tiene los oídos cerrados sellados sellados ¿por qué? por el locutor y por la palabra bandera la palabra bandera es como tengo que ser yo entonces con las palabras bandera nos van sellando y nos van manipulando acuérdese que el centro de esta charla es las manipulaciones cortan las discusiones para impedir para producir pensamiento único entonces ¿qué tenemos que hacer nosotros? tenemos que conocer estas estrategias de manipulación y oígame esto tenemos que abrir espacios de discusión institucional sobre estos temas porque hay algo maravilloso y es que cuanto más se discuten estos temas cuanto más se hablan estos temas más se libera tu cerebro o sea la discusión la conversación libera la próxima vez que tú estés por allá distraída o distraído estés por allá distraída y quizás como millones y millones de mujeres a lo largo del planeta lo primero que haces es consultar el celular por ejemplo para ver si el tipo aquel al fin te escribió o no te escribió tú tomas tu celular se abre tiktok y una voz conocida te dice recuerda jamás debes darle atención cuando ya te salga la vocecita entonces tú dices ah pero yo me acuerdo que yo estuve en una conferencia y en esa conferencia me enseñaron que con la vocecita eso lo van manejando a uno y lo van manejando a uno con esto hacerle creer que uno es independiente hemos terminado la parte del poder de las palabras pasemos a la siguiente parte la siguiente parte como todos ustedes recuerdan porque estuvieron muy atentos se llama el poder de las imágenes volvió a responder en primer lugar el señor del aumento del sueldo si no se le puede aumentar el sueldo por favor doble empanada para él el poder de las imágenes cada vez más vivimos en la cultura de la imagen de hecho hay un cierto retroceso en las palabras oye hay un cierto retroceso nunca terminará nunca será perfecto nunca será completo y por supuesto que nunca deseamos que lo sea pero si hay un retroceso en el poder de la palabra eso se nota por ejemplo en la música eso se nota en las canciones de moda muchas de esas canciones no sabe uno si es que el cantante tuvo un ataque de epilepsia o si estaba cantando si la letra era así o si es otro idioma no se sabe lo cierto es que hay un avance del poder de la imagen y este tema del poder de la imagen tiene un primer subtítulo que es imágenes que marcan el camino yo les pido el favor a todos los que están en la labor educativa que son la mayoría de ustedes y no saben cuánto los admiro y cuánto los quiero porque yo sé que eso es muy difícil yo mismo soy educador pero ustedes tienen una tarea más dura que la mía porque yo soy educador en niveles de universidad y de posgrado que es menos difícil que lo que les toca a ustedes no es fácil pero es menos difícil observe un detalle esto es interesante observe un detalle las personas que usted tiene por ejemplo en su salón de clases son personas que no han resuelto las grandes cuestiones de la vida no las han resuelto es decir a la gran pregunta ¿qué voy a hacer con mi vida? la inmensa mayoría de nuestros estudiantes no han resuelto no la tienen clara entonces aquí viene un dato psicológico o mejor psicopedagógico ¿cómo resuelven esa pregunta? la gran mayoría de los seres humanos o ¿cómo la resolvemos? y aquí viene una respuesta no es a través de argumentos y de razones la racionalidad tiene muy poco porcentaje de impacto muy poco porcentaje de impacto en la decisión de qué voy a hacer con mi vida ¿qué es lo que tiene el mayor impacto? la imagen alguien que vi alguien que me gustó una vida que me gustó ese es el poder de la imagen por eso este subtítulo dice imágenes que marcan el camino hay una historia muy famosa que motivó una biografía excelente sobre una de las mejores chelistas que tuvo el siglo XX y Memorias Frágiles no recuerdo el nombre de esta señora me disculpo pero una gran chelista y la biografía de ella cuenta como esta mujer que dedicó su vida entera a tocar el chelo cambió cuando un día que estaba en un concierto y vio a alguien tocar ese instrumento maravilloso que parece que flota entre los sonidos graves y los agudos en general el violín tiende a los agudos como sabemos en general por ejemplo el contrabajo pues tiende a los graves el chelo es el instrumento de cuerda que tiene un rango muy particular que se mueve y como que flota entre graves y agudos es un instrumento que nos gusta a muchos bueno esta señora una de las mejores chelistas del siglo XX ¿por qué llegó a decidir voy a ser chelista? pues ella se puso a analizar en su cabeza se echó en un sillón y durante cuatro horas pensó ¿qué es lo lógico que yo haga de mi vida? no ¿por qué ella llegó a ser chelista? porque vio a un chelista o una no sé si era también una mujer el hecho es que vio a alguien que sabía realmente tocar ese instrumento y absolutamente fascinada como absorta por esa música dijo yo quiero eso yo quiero eso ese es el poder de la imagen eso no lo logra prácticamente ninguna palabra yo quiero eso es algo bellísimo muchísima gente toma esa decisión toma decisiones de esa manera luego esas decisiones pueden cambiar ¿no? pueden cambiar pero muchas personas toman sus primeras decisiones de ese modo y ahora nos hacemos esta pregunta un poco amarga ¿cuáles son las imágenes más difundidas hoy como modos de vida satisfactorios? pregunta entonces para que le escriba ¿cuáles son los modos de vida satisfactorios hoy? si miramos las imágenes y las imágenes van a salir sobre todo de los medios de comunicación y de las redes sociales ¿cuáles son las imágenes? las imágenes son las siguientes ustedes recuerden sus propias redes sociales y estarán yo creo yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo la imagen de la diversión perpetua esa es una imagen que está por todas partes ustedes se cuentan por ejemplo las personas estas personas la inmensa mayoría de los llamados influencers por ejemplo la gran mayoría de esas personas siempre parecen estar felices siempre parecen estar o sea todo funciona hermanos a mí hermanos no utilizan ello hermanos digo yo amigos claro que ahora hay otra palabra que se ha impuesto y que yo no he aprendido a utilizar en mi tiktok estoy mal no estoy en la última tendencia la palabra de moda es chicos esa es la palabra que hay que decir chicos hoy les traigo chicos yo no sé yo me veo al espejo y digo no soy tan chico entonces chicos hoy les traigo chicos y siempre es ¿no? ¿sabe dónde empezó eso? empezó empezó en los programas de televisión de Estados Unidos hace cerca de 30 o 40 años antes de que internet y todo eso ahí empezó es la idea de que todo tiene que ser divertido la expresión en inglés es it will be fun it will be fun va a ser divertido y todos cuando empiezan a hablar dicen I'm very excited estoy súper entusiasmado entonces esa es una imagen que está metida profundamente es decir yo creo que ya penetró el cerebro reptiliano de la gente estoy muy entusiasmado estoy muy feliz de estar aquí es decir ¿dónde más podría estar? para estar más contento de lo que estoy que explota la alegría usted no está que explota de nada pero se ha convertido como en una especie de requisito que todo tiene que ser divertido ¿por qué eso afecta la labor pedagógica? esto sería motivo para hacer un buen taller labor pedagógica ¿por qué esto afecta la labor pedagógica? porque entonces el estudiante de grado sexto de grado noveno que usted tiene cuando usted tiene que explicarle por ejemplo vamos a hablar de la historia de Colombia y vamos a hablar de la evolución entre el binomio centralismo federalismo típico de las primeras tres décadas del siglo XIX y cómo eso da paso al binomio liberalismo conservatismo es decir cómo se pasa de centralistas y federalistas a conservadores y liberales vamos a explicar eso y qué influencia tuvieron algunos autores como Jeremy Bentham y otros en ese cambio en la República de Colombia eso es lo que vamos a comentar hoy entonces el estudiante que probablemente está sentado más o menos así y más o menos con esta cara ¿qué siente? eso no es divertido eso no es divertido muestren algo divertido entonces hay una especie de teoría que se ha ido metiendo en la cabeza de mucha gente y es que todo tiene que ser divertido todo tiene que ser divertido entonces ahora vamos a explicar la ecuación cuadrática AX cuadrado más BX más C igual a cero y esto va a ser súper divertido prepárense porque va a ser muy divertido están listos para algo súper divertido y después de que termina AX cuadrado más BX entonces llega la profesora que va a hablar de historia y de cómo se pasó de centralistas y federalistas a liberales y conservadores ahora que le toca a la profesora llega la profesora chicos ¿cómo están? hoy tenemos un tema fantástico les va a encantar les va a gustar mucho vamos a hablar de centralistas y federalistas ¿qué opinan ustedes? centralistas federalistas y luego liberales y conservadores ¿qué opinan de eso? entonces hay una el nombre técnico que eso tiene es sobre estimulación imagínate que yo para una reunión social contrato a alguien chistoso vamos a decir con el más completo respeto vamos a decir un payaso un payaso de profesión entonces tenemos una reunión social y yo contrato a un payaso bueno un payaso viene y realmente es un tipo que sabe su trabajo y nos hace reír a todos después de ese payaso y de que ya terminó su actuación viene otro payaso después vienen dos payasitos después una payasa después tres payases nadie aguanta tanta payasería hay un momento en el que ya tú no quieres reírte más es exactamente lo mismo que sucede con todo estímulo si a ti te dan algo dulce yo creo que todos sentimos de vez en cuando el deseo imperioso de comer algo dulce ¿conocen eso? del deseo imperioso de comer algo dulce hay gente que no me miran con cara de que dulce dulce ¿qué es eso? bueno usted siente el deseo imperioso de comer algo dulce imaginemos que a usted le dan lo que en Colombia llamamos un delicioso arequipe y entonces le dan un arequipe y una de esas obleas de la marca que a usted le gusta y usted se come su oblea y no contentos con eso le dan la segunda la tercera después de la oblea número 8 yo creo que en algún punto usted se siente saturado sobre estimulación sobre estimulación entonces ¿qué está pasando con nuestros jóvenes que están sobre estimulados porque se supone que todo tiene que ser exciting y todo tiene que ser fun y todo tiene que ser y la pedagogía no puede ser así porque luego termina luego termina la clase de historia porque la clase de Alkebra fue súper divertida a x cuadrado más bx más c igual a cero increíble es algo fantástico o sea por fin no entendí eso es algo maravilloso y después entendí que centralistas y federalistas dieron origen de liberales y conservadores y ahora viene otra clase bueno yo soy la profesora de geografía y yo les voy a contar chicos prepárense porque esto jamás lo han oído y va a ser algo súper interesante ustedes van a escuchar han oído hablar de Ceylan ¿quién ha oído hablar de Ceylan? Ceylan, Ceylan pues aquí les voy a contar ¿qué pasó con Ceylan? ¿y por qué se llama ahora Ceylan? ¿qué hay detrás de eso? ¿tú crees que alguna persona resiste todas las clases así? hay un sobreestímulo de la diversión y el sobreestímulo de la diversión produce una cosa que se llama hastío y hastío es la cara que tienen la mayor parte de nuestros jóvenes ¿estoy diciendo la verdad o estoy diciendo mentira? y entonces es un hastío por sobreestimulación porque es como si tú llegaras por ejemplo con una deliciosa carne asada una punta de anca jugosa tú llegas con tu deliciosa carne asada pero te encuentras con el muchacho que ya se comió seis obleas entonces ese muchacho ese muchacho ya no puede ni con oblea ni con nada no puede ni con su alma hay una sobreestimulación y aquí viene un componente institucional muy importante si queremos realmente trabajar con nuestros jóvenes tenemos que trabajar en la famosa triada es decir docentes alumnos padres de familia los padres de familia son un ingrediente irreemplazable en este tema porque si en la casa el muchacho está si en la casa la chica está sobreestimulada no se puede no se puede en algunos países se está produciendo un fenómeno muy extraño o relativamente extraño que son las personas asexuales llámanse personas asexuales las personas que tienen no tienen ningún impedimento orgánico ni en su cuerpo ni en su sistema neurológico ni en sus órganos reproductivos pero no tienen absolutamente ningún interés en nada que sea intimidad con nadie con nadie ni tampoco tienen interés en estimularse ellas mismas o ellos mismos esas son las personas asexuales y es interesante que si usted mira estadísticas el porcentaje de personas asexuales está creciendo en los países de mayor libertinaje explicación obvia saturación sobre estimulación curiosamente las que más están sufriendo de esto son las mujeres pero en el fondo no es curioso en el fondo es que la mujer tiene una noción tan profunda y tan bella de lo que es el amor y de lo que es la relación interpersonal que la sola sexualidad la sola el solo estímulo el apriete aquí oprima ya jale acá y verá que usted va a sentir una cosa rula que no ha sentido y al otro día que apriete mal duro jale mejor y no me jore aquí llega un momento en el que ya no es cosa ni de apriete ni de jale ni de dilate ni de acorte sino que ya está exactamente saturada pero esas son las imágenes que están marcando el camino de las personas la diversión perpetua la sensualidad el placer inagotable en este sentido el daño que está causando la pornografía es imposible de describir porque la pornografía está produciendo no les estoy mintiendo hace años hace unos 3-4 años escuché una conferencia de una sexóloga británica no se manifiesta como creyente no cita la biblia no cita la iglesia y ella dice la pornografía está arruinando la vida íntima de las parejas exactamente lo contrario de lo que piensan algunos sexólogos criollos de por aquí que creen que la pornografía sirve como una especie de picante para darle sabor para darle estilo para darle novedad a la intimidad no señor el daño que causa es tremendo porque la pornografía causa una sobre estimulación tanto en cantidad como en calidad que a corto plazo produce intensidad pero a largo plazo produce esa palabra que ya dijimos y que empieza por H y que es hastío entonces decía esta sexóloga británica decía nada está dañando tanto la vida íntima de las parejas empezando por la respuesta sexual de los varones nada está dañando tanto como la pornografía por esa imagen entonces hay que descubrir el poder de las imágenes y hay que trabajar en el poder de las imágenes mientras nosotros sigamos siendo gente que depende completamente de la imagen no hay posibilidad de verdadero avance le doy un ejemplo totalmente distinto de otra imagen que se impone hoy hoy unos amigos me invitaron para un almuerzo en el lugar donde estábamos almorzando como en tantos otros lugares había pantallas de televisión y todos sabemos que en los restaurantes suelen poner deporte no sé por qué siempre está deporte creo que porque es algo visualmente variado interesante bueno lo que sea habrá razones para eso durante el tiempo del almuerzo que fue corto porque yo tenía que salir a una charla en un colegio durante el tiempo del almuerzo a las carreras espero que no me haga daño pero yo tenía que dar la charla lo que apareció en las pantallas del deporte era un campeonato de fútbol femenino que es uno de los deportes que más están impulsando hoy el fútbol femenino fray Nelson seamos sinceros usted está en contra del fútbol femenino respuesta no estoy en contra del fútbol femenino pero le quiero hacer un comentario usted observe cuáles son las mujeres exitosas que aparecen en medios de comunicación y en redes aquí tengo una pequeña lista mujeres futbolistas científicas escritoras estadistas filósofas qué echa de menos usted en esa lista que podríamos hacerla mucho más larga qué echa de menos usted ahí las mamás no salen entonces qué pasa que esas chiquitas que usted tiene en su salón de clase esas muchachitas qué pasa con ellas que esas muchachitas desde la edad tierna yo tengo una amiguita que está aquí presente que se llama mía tú eres mía tengo una amiga que se llama mía bueno esta amiguita mía a la edad que tiene qué edad tienes niña tiene ocho años qué pasa si una niña desde los ocho años hasta los dieciocho o hasta los veintiocho está viendo mujer exitosa igual científica mujer exitosa igual futbolista mujer exitosa ciclista mujer exitosa boxeadora mujer exitosa tenista mujer exitosa escritora filósofa estadista funcionaria astronauta si esas son todas las mujeres exitosas le hago yo esta pregunta ingenua qué impacto cree usted que tendrá eso cuando ella vaya a tomar una decisión dígame qué pensará ella después de horas y horas y horas de ver solamente que el éxito de la mujer consiste en ese tipo de actividades qué cree usted que pensará ella sobre tener hijos que perder que tener hijos es perder la vida es que a mí me impresiona porque yo he tratado o sea Dios ha sido tan bueno conmigo Dios me ha concedido tantos amigos tantas amigas tanta gente linda que yo conozco y por ejemplo conozco muy muy buenas líderes católicas tanto casadas como solteras y pienso por ejemplo en una de mis amigas ella es una chica soltera inteligente brillante muy convencida de su fe es una verdadera líder católica tiene un noviazgo precioso conozco también y aprecio mucho al novio de mi amiga y alguna vez pues sale la pregunta ya llevan un tiempo de novios no bueno esto que pues básicamente ella está muy dudosa de casarse pero ella no tiene dudas de que ese hombre la ama y es que es verdad que la quiere muchísimo ella no tiene dudas de que ella lo ama y es verdad que lo quiere muchísimo mejor dicho le sale una ternura tan hermosa por ese novio entonces que impide hablando con ella me decía la verdad me siento terriblemente insegura de tener hijos y no tiene ningún problema en su cuerpo y te repito es católica de esas católicas que parece que ya no existieran es una chica joven bonita inteligente con trabajo o sea tendría todo todo pero no quiere casarse porque no está segura de tener hijos y porque no está segura de tener hijos una de las razones es lo que estamos diciendo aquí porque es que toda la definición de éxito que le ha entrado por los ojos a esta mujer desde que ella tenía la edad de mía o menos toda la idea de éxito que le ha entrado es mujer exitosa quiere decir la que es filósofa la que es escritora la que es astronauta esta mujer se las presento esta es una mujer ella es luchadora libre por favor entre aquí señor Manson señor Manson mide 1,90 pide pesa 140 kilos ustedes van a ver la lucha entre esta mujer y ese hombre todo el mundo se asusta llega ella y le va a hacer suerte y resulta el Manson llorando es una vencedora si esos son los modelos de mujer los únicos por favor sufraje la palabra únicos si eso es porque yo no tengo nada con que haya futbolistas no, no, no me parece muy bien que haya futbolistas si, está perfecto está muy bien si, una que otra puede haber entonces que haya futbolistas no es mi problema mi problema es que todos prácticamente todos los modelos de mujer toda la imagen de mujer que le están presentando a las mujeres es esa y casi también el lenguaje que les están diciendo es ser mamá no sirve ¿cuál es la otra profesión que tampoco aparece casi nunca pero si aparece algunas veces ahí ¿cuál es la otra? ¿ah? uy no la tienen en el radar ahora si voy a llorar consagrada si aparecen algunas veces por ejemplo CAFAM dedicó el premio mujer a una a dos religiosas a lo largo de su historia el premio nobel le fue entregado a madre Teresa de Calcuta aparecen algunas religiosas pero entonces ¿qué pasa? que si las niñas nunca ven que ser religiosa es una vida que tiene heroísmo significado alegría combate y victoria y si esas niñas nunca ven que ser mamá es algo grandioso que implica generosidad que implica lucha pero que trae unas satisfacciones increíbles ¿qué creen ustedes que van a decidir esas niñas? eso se llama el poder de la imagen entonces ¿cuáles son las imágenes que nos están vendiendo? la resumo aquí hay que ser según la imagen que se que circula hoy hay que ser felices divertidos saludables prósperos moralmente neutros ahorita vamos a explicar esa palabra y ojalá flacos esa es la imagen que nos venden se lo repito para los que están escribiendo la imagen típica es felices hay que ser felices yo me estoy acordando de esa influencer española que se suicidó ella tenía cientos de miles cientos de miles de seguidores y en algunas de las redes porque todas tienen varios como yo también tengo varios varias redes entonces ella tenía varias redes y en algunas de sus redes tenía millones de seguidores y ella estaba feliz 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 y super feliz de pronto envió un mensaje que decía me siento un poco mal creo que me voy a retirar un poco de las redes una semana después se mató entonces felices divertidos hay que ser divertidos ahora les voy a explicar nadie se lo había explicado yo se lo voy a explicar cómo se pasó de centralistas y federalistas yo creo que ustedes van a salir de aquí a averiguar cómo fue que se pasó de centralistas y federalistas a liberales y conservadores ese paso es muy interesante muy interesante entonces hay que ser felices divertidos saludables prósperos por eso nadie se equivoca simplemente se reinventa la gente se reinventa continuamente y hay que ser moralmente neutros ustedes se cuentan los grandes influencers nunca toman postura en los grandes temas nunca o si toman postura toman la postura de la mayoría ¿por qué? hay porque yo no voy a perder seguidores hay unos cuantos y unas cuantas uy yo como admiro a esas mujeres hay unas cuantas mujeres que son tan valientes que teniendo muchísimos seguidores dicen pues yo no estoy de acuerdo con esto un ejemplo interesante es el de la señora J.K. Rowling la autora de Harry Potter cuando dijo pues yo no estoy de acuerdo con que se considere igualmente mujer a un hombre que se declara mujer o a un ser humano que nació mujer yo no estoy de acuerdo con que eso se diga así y la señora Rowling tiene millones y millones de seguidores y tuvo el valor de decir eso y por supuesto todo el aparato se fue en contra de ella tú eres una transfóbica esperaba más de ti me decepcionaste te voy a bloquear pero esta mujer Dios la bendiga no quiere decir que yo esté de acuerdo con todo lo que ella hace pero en ese punto nos dio ejemplo a todos se mantuvo en lo que era hay gente valiente pero muchos de ellos son moralmente neutros no entran en discusiones entonces cuando les pregunto Manu y tú que opinas del matrimonio igualitario bueno yo creo que ha llegado la hora en que todos nos respetemos y creo que creo que está bien o sea es mucho más importante el mensaje del amor que el mensaje del odio creo yo no creo que todos estaremos de acuerdo en eso y todos se ríen y ja 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 y ya pasó la pregunta entonces ese es el modelo que nos vende el mundo esta es la imagen que nos vende el mundo pero el mismo mundo también es hábil para destruir imágenes entonces vamos a hablar muy brevemente de cuáles son las estrategias principales de destrucción de imagen que utilizan hoy los medios el ejemplo más patético que tengo fue lo que se hizo con el Papa Benedicto el Papa Benedicto fue destrozado por los medios de comunicación y luego por las redes sociales y cuáles fueron las estrategias que se utilizaron permíteme que la resuma en lo siguiente ¿qué se hace para destruir a una persona en medios de comunicación? porque los medios de comunicación que están gobernados a su vez por grandes centros de poder y finalmente eso es lo que lleva a lo que llamamos Nuevo Orden Mundial ¿qué hacen ellos para destruir a una persona? primero asociar a esa persona con crímenes que crean repulsión eso fue lo principal que hicieron con el Papa Benedicto y que son crímenes que crean repulsión por ejemplo el abuso de menores entonces los medios de comunicación se pusieron en la tarea con el Papa Benedicto a que siempre que apareciera el Papa Benedicto siempre que apareciera tenía que estar al lado de una noticia de abuso siempre porque se trataba de crear una asociación mental que cada vez que tú oyeras Benedicto pensaras en abuso Benedicto abuso abuso Benedicto Benedicto abuso esa canallada esa canallada la hacen para destruir a una persona eso se ha hecho eso se ha hecho con personajes de la política y con personajes de la historia así se ha hecho básicamente usted se puede dar cuenta que hay una campaña de destrucción de una persona cuando no se menciona nada positivo de una persona yo quiero dejar aquí muy claro que nunca he sido uribista nunca nunca he sido uribista pero yo sé que no es justo que se quiera presentar todo lo que sea uribe todo absolutamente todo lo de uribe como si todo fuera crueldad represión paramilitarismo etc ese es un ejemplo de destrucción de imagen yo no digo que no sean verdades o que no sea cierto de lo que se acusa ese no es mi tema yo no digo que él sea perfecto no y yo digo expresamente yo no soy uribista nunca lo he sido nunca revise mis redes pero me doy cuenta como observador imparcial en esto me doy cuenta de lo que significa tomar a una persona y despedazarla y la manera de despedazarla es presentarla siempre en asocio de entonces benedicto con el abuso de menores que habría que hacer con un personaje polémico y tan complejo como álvaro uribe vélez habría que presentar las dos cosas en algo hizo bien o no hizo nada bien eso hay que presentarlo eso es hacer verdadera historia y eso es pensamiento crítico que es lo que veremos en la última parte de esta charla entonces esa es la manera de destruir la imagen otro modo mostrar las incoherencias de una persona entonces por ejemplo aquí tenemos al sacerdote fulano de tal está predicando en la iglesia más importante de Bucaramanga pero nuestros camarógrafos lo encontraron saliendo de una discoteca a las dos y media de la mañana cómodamente abrazado con una jovencita que trataba de taparse el rostro por favor pásanos el clip bueno y eso sucedió o no sucedió probablemente si sucedió no estoy diciendo que sea un deep fake seguramente si sucedió pero el hecho de que cada vez que se va a hablar de la iglesia es para presentar ese tipo de cosas eso se llama destrucción de imagen porque no presentan tantos actos heroicos de tantos misioneros laicos de tantas consagradas de tantas religiosas de tantos sacerdotes que dan la pelea día y noche día y noche durante años porque eso no lo presentan eso se llama destrucción de imágenes manifestamos mostramos subrayamos reteñimos las incoherencias este es el pensamiento crítico que hay que ayudar que llegue a las cabecitas a los corazones de nuestros estudiantes y eso solo lo podrán hacer ustedes queridos docentes otro ejemplo presentar vínculos con realidades sociales detestables por ejemplo este es el arzobispo que recibió dineros calientes esta capilla ustedes ven esta capilla usted puede contarnos por favor usted fue el contador del señor obispo cuando se hizo esta capilla si, si yo era el contador y usted puede contarnos por favor de donde salió la principal financiación de esta capilla usted tiene noticias sobre eso bueno nosotros recibimos muchas donaciones ¿sabían ustedes de donde venían las donaciones? y escarban hasta encontrar algo para entonces sacar y mostrar la asociación con algo que sea bien repugnante entonces que aparezca ojalá el clan del golfo que aparezca por allá algo bien sucio bien apestoso ya quedó la noticia ahora si eso se llama destrucción de imagen hay que enseñar a nuestros chicos chicos acuérdense chicos chicas no la palabra chicas no se utiliza nunca es una cosa muy curiosa solo son chicos y ahí si no aparece el lenguaje de género porque debería ser chiques chiques les vengo a contar ahora les tengo una noticia muy especial es una noticia que sé que levantará roncha pero es necesario que se sepan estas cosas porque nadie sabe nadie conoce lo que está haciendo la iglesia católica por favor vamos con nuestro reportaje entonces sale por ahí una periodista que tiene 22 años y que está haciendo carrera además con un cuerpazo porque Colombia dicho por algunos extranjeros es el país que tiene las periodistas más bonitas del mundo entonces sale la periodista de 22 años con un cuerpazo impresionante si efectivamente tenemos aquí la noticia todo parte de esta capilla que ustedes están viendo por favor hagamos un primer plano observemos ese vitral que está representando a la eucaristía que es algo muy importante para los católicos la periodista inmediatamente se deslinda de la iglesia católica ella no se presenta como católica es un vitral muy hermoso sobre la eucaristía que es algo muy importante para los católicos pero lo que mucha gente no sabe es de donde salió el dinero para ese vitral aquí se lo tenemos en noticias al día oh muchas gracias sabemos que esto crea mucha polémica vamos a entrevistar al canciller de la diócesis si usted tiene alguna idea de que pasó con ese vitral el pobre canciller ahí a sudando petróleo eso se llama destrucción de imagen así funciona y hay que enseñar a los chicos a los chicos hay que enseñarles como se ve la televisión como se ve en las redes sociales hay que enseñarles esto que estamos diciendo aquí no se preocupen que todo esto está siendo grabado todo esto va a quedar disponible en internet y ustedes pueden utilizar libremente les autorizo ya ya les autorizo pueden utilizar todo este material todo no tienen que escribirme para nada en absoluto ya están autorizados en este momento para utilizar este material porque esto es lo que necesitamos que llegue a las instituciones pasemos al último punto por favor discernimiento y pensamiento crítico nos damos cuenta que el discernimiento es una necesidad de vida nos damos cuenta que necesitamos discernimiento para no ser manipulados y sobre todo para no ser manipulables incluso si nos quieren manipular con una voz agradable es muy importante no te dejes manipular habrá muchos que quieren manipularte mi vida cambió cuando dejé de ser manipulable así te lo pongan con voz agradable o te pongan o te pongan la voz de la periodista a mí personalmente de las voces de las periodistas no me gusta la gran mayoría son voces en la calle y bueno eso es otro tema entonces mire el discernimiento es una necesidad para no ser manipulables es una necesidad para poder encontrar una verdadera ruta en la vida porque es que las equivocaciones se pagan con abortos las equivocaciones se pagan con matrimonios mal hechos las equivocaciones se pagan perdiendo años preciosos de juventud el discernimiento es una necesidad para no dejarse llevar por espejismos de éxito fugaz penúltimo tema criterios básicos de discernimiento hay que desarrollar la capacidad de crítica del entorno en cuanto a publicidad y redes sociales eso hay que hacer hay que trabajar en una formación aunque sea elemental en lógica sobre todo temas de sofismas perdónenme que me haga propaganda en mi canal de youtube que se llama fray nelson tenemos dos cursos dos no sé si son tres cursos de lógica esos cursos les han hecho mucho bien a los jóvenes que los han visto cursos de lógica sobre todo la parte de los sofismas todas las mentiras que le dicen a uno para tratar de convencerlo mentiras en contra de la religión mentiras en contra de la defensa de la vida mentiras en contra de muchas cosas entonces segundo elemento para formar gente que tiene discernimiento formación en lógica tercero es muy importante purificar la intención a que llamamos purificar la intención es un tema que tomamos prestado de la teología espiritual llamamos purificar la intención al esfuerzo de salir uno del estrecho círculo de sus intereses egoístas cuando empezó mi conversión que me devolvió mi vocación sacerdotal y que me trajo a donde ustedes me ven hoy eso me ponme de contarlo el señor me llevó al santísimo bueno mejor dicho la virgen me llevó a una capilla y en la capilla el señor en su eucaristía me llevó a esta reflexión estás viviendo solo para ti mismo así jamás serás verdaderamente feliz hermanos purificar la intención es enseñar a la gente que la vida tiene un propósito más allá de mi satisfacción más allá de mí es lo que nos dice el papa francisco no es la necesidad de descubrir en salida que existe la periferia que existe el prójimo que existe el servicio que el gran para qué de mi vida no es algo que se puede quedar encerrado en mí entonces llevamos tres criterios para formarse en el discernimiento primero capacidad de crítica del entorno segundo formación en lógica tercero purificar la intención es decir salir uno de sí mismo y cuarto que eso da para otra conferencia hay que aplicar la triple intersección llamase la triple intersección la intersección entre el círculo de lo que yo quiero lo que yo puedo y lo que el mundo necesita en la triple intersección de esos tres círculos se suele encontrar un camino de vida y un camino de discernimiento es un tema precioso pero el tiempo no nos da para desarrollarlo ahora el tema de la triple intersección lo que yo quiero o sea lo que a mí me gusta lo que yo puedo es decir para qué soy bueno lo que el mundo necesita en dónde puedo marcar una diferencia en la triple intersección tú puedes encontrar un camino que es camino de libertad de servicio y de realización personal eso hay que dárselo a los jóvenes es muy importante ¿cuáles son los frutos de este discernimiento? te darás cuenta que el fruto de un buen discernimiento es en primer lugar un profundo respeto y una actitud de profunda comprensión hacia los demás claro nosotros no tenemos el derecho de maltratar a nadie y ¿sabes por qué? porque la inmensa mayoría de la gente con la que hablamos es gente que ha sido manipulada han sido manoseados manoseados por la propaganda manoseados por las redes manoseados para los que somos creyentes es un hecho por la influencia del enemigo que ciertamente quiere nuestra perdición entonces nosotros no podemos tener una actitud ni de arrogancia ni de crueldad ni de desprecio ni de sarcasmo nuestra actitud siempre será de respeto hay que entender lo que está viviendo la otra persona ese es el fruto de un buen discernimiento un buen discernimiento una persona con alta capacidad de discernimiento tiene también alta capacidad de análisis se da cuenta de los factores que entran en juego porque la gente dice lo que dice cuáles son las fuerzas que están impactando la realidad de nuestros estudiantes fruto un fruto claro del discernimiento es llegar al dominio de sí mismo el mundo nos quiere impulsivos porque la persona impulsiva es la persona más manipulable aunque esté cansado escriba eso que le conviene nadie es tan manipulable como la persona impulsiva eso es real real por eso la persona que es capaz de detenerse analizar sopesar y si es creyente orar uy esa persona es muy difícil de gobernarla pero la persona impulsiva a esa sí la gobierna uno porque no es sino analizar cuál es tu impulso cuál es tu gana y yo por ese lado te llego listo la persona impulsiva es la persona manipulable hay que enseñarles a nuestros jóvenes a nuestros niños hay que enseñarles a que tengan gobierno de sí mismos autodominio el fruto del discernimiento es una palabra certera y firme que no se deja intimidar el lema de la persona madura en su cabeza es para respetarte no tengo que estar de acuerdo contigo y con esa frase estamos terminando le invito a que la escriba también el lema de la persona intelectualmente madura es para respetarte no tengo que estar de acuerdo contigo y esa es la gran defensa contra las palabras dragón y contra las palabras bandera por donde empezamos que tú eres un trans tú eres un amor tú eres no para respetarte no tengo que estar de acuerdo contigo esto marca una diferencia pero mis amigos esto solo será realidad si se hace realidad en los hogares y en los salones de clase gracias gracias por su atención y que Dios los bendiga aplausos